¿Qué es la construcción en la provincia de La Pampa y la obra pública? Un gobierno nacional que tiene que mandar los flujos de dinero correspondientes y que adeuda con la provincia de La Pampa. Hoy en varias ciudades de la provincia se está comenzando y ya en algunos casos está avanzada la construcción de viviendas que habían pasado dos años del gobierno anterior que no se habían hecho viviendas. Por lo cual esos cupos de viviendas, de mil viviendas quedaron y quedó el dinero disponible para hacer esa vivienda por parte de la provincia y se están ejecutando en este momento. El problema es que hoy tenemos una ocupación bastante importante, las empresas están necesitando mano de obra, pero si el gobierno nacional no llega a mandar el dinero para restituir el dinero que se está gastando en estas obras, ya lo anunció el gobernador de la provincia, tendría que parar gran parte de lo que es la obra pública provincial. A eso le debemos sumar que hasta ahora el anuncio del gobierno nacional o no se ha decidido por parte del gobierno nacional seguir con los PROCREAR. El grueso de la obra en sí se está frenando. A nosotros en un determinado momento el PROCREAR nos salvó realmente de tener una desocupación mucho más profunda. Esperemos que también en eso se resuelva para que ya sea con dinero del banco hipotecario o de fondos privados, que es lo que está hablando el gobierno nacional, o a través del dinero que tiene la ANSES, se siga haciendo viviendas para un sector que tiene la posibilidad económica, diríamos, de poder pagar una cuota mucho más elevada, pero al mismo tiempo la imposibilidad de bancarizarse, debido a que los créditos hoy hipotecarios están en un 38-40% de interés. En el sector de la UOCRE a nivel país llevamos ya, nosotros decimos 50.000, pero ya se llevan mucho más de 50.000 personas, no sé si es que se quedaron sin trabajo. Si este gobierno no ejecuta algún tipo de plan para seguir, inclusive con grandes obras, que hoy están tan frenadas, indudablemente entraremos nuevamente en la etapa de las viejas épocas que ya creíamos olvidada, que era la época del trueque, la época, diríamos, de la subsistencia de parte de los trabajadores, inclusive de las propias empresas. Volvemos a Médano porque el día sábado, también con exposición de pinturas paisajísticas, se inauguró el Salón de Otoño. Sobre este tema dialogamos con la directora de Cultura Municipal, Silvia Impaglione, y con una de las mujeres que integraron el jurado. Esto no es normal, no es algo que haya pasado en el Médano nunca, un salón paisajístico, así que bueno, tuvimos muchos miedos, pero por suerte, no solamente la gente nos colaboró, nos apoyó, nos felicitó, se prendió el jurado, un jurado espectacular, que decidió. Así que la verdad que la colaboración de todo el mundo, cabe destacarla porque ha sido realmente increíble. Fue un esfuerzo elegir los ganadores, tanto es así que creamos dos premios más especiales, tres menciones, normalmente se hace una, en este caso tuvimos que hacer tres, porque la verdad que había dos cuadros más que se merecían reconocimiento, y todos los que están en el salón, la verdad que todos se merecen el reconocimiento porque están maravillosos. Había ciertos requisitos, había ciertos requisitos en la medida, bueno, en la temática debían ser paisajes, no importaban de dónde, ni cómo, ni siquiera era necesario que fuera de otoño. Se llama otoño porque estamos en abril, y esto, si Dios quiere, se va a repetir, todos los años en abril va a haber este concurso paisajístico de otoño. Trabajamos en forma ordenada y unánime las decisiones, cuando llegamos a las elecciones, recepcionamos 40 obras aproximadamente. ¿El primer premio? Bueno, las tres nos gustó muchísimo, encontramos un gran trabajo. Encontramos que tenía tanto una armonía, un trabajo desarrollado, armonía de color, profundidad, que bueno, que hace a lo figurativo. El segundo premio también es un paisaje muy elaborado, de un paisaje real. Podríamos dar hasta tres menciones, nos parecieron que los tres estaban en condiciones, tienen un trabajo, si ustedes lo pueden apreciar, tienen un trabajo bastante desarrollado, están muy buenos, y bueno, estaban dentro de lo que nosotros considerábamos que podían participar en los primeros premios, y bueno, la decisión es difícil. En el evento también tuvimos la posibilidad de dialogar con quienes obtuvieron el primero y el segundo puesto, dos mujeres de aquí de nuestra ciudad. Mi trabajo fue realizado casi, digo, en el lugar, porque bueno, no pude instalarme con el atril, ya que hay monte cerrado, porque esto es en la zona del Valle de Quehue, entre Quehue y General Hacha, donde se dan estos lugares de salitrales y médanos, y bueno, en ese momento tomé un boceto a lápiz y después me lo traje a casa, y bueno, salió esto, yo lo que veía era un salitral y a lo lejos una arboleda, que casi imperceptible se veía la casa, vamos a decir. Yo soy autodidacta, no tengo una carrera académica, pero sí la he alimentado a través de distintos cursos y certámenes. Me defino como paisajista, tengo una parte abstracta, pero bueno, el paisaje, porque yo convivo, como te decía, vivo en zona rural, entonces convivo con el paisaje y es parte de mí. Uno siempre espera un premio, pero fue como muy de sorpresa, porque tengo otros trabajos que han entrado en los salones de paisaje o de artes visuales de Santa Rosa, pero bueno, este premio es como un incentivo a seguir trabajando para futuros proyectos. Esta pintura para mí tiene un significado muy especial. Primero, que es el lugar, es un camino viejo a Conelo. Yo nací en Conelo, es decir, en una casa que está frente a la estación. Es decir, hay mucho sentimiento en esta pintura. Para muchos que conocen, los que han sido de Conelo, tiene su significado. Es lo que más se ha mantenido, es decir, dentro de lo que es el pueblo, ¿viste? Antes, eso estaba todo lleno de medoro, pero bueno, de todas maneras, la escuela, con sus modificaciones, es lo que más está y ese camino. Era el camino que también se tomaba para ir a Castés en esa época. Para mí fue, es decir, una sorpresa cuando me llamaron. Realmente fue una sorpresa. Una alegría, porque bueno, hay una transmisión acá, ¿viste? Es decir, que el jurado no le debe haber sido fácil, porque vos ahí, es decir, cuando vas mirando un cuadro, es decir, analizas la técnica, todo, y la captación de lo que realmente el que pinta está transmitiendo, ¿viste? Que es lo intangible. Última pausa. Conocemos información breve del ámbito internacional y luego seguimos con más información. La Cámara de Diputados brasileña aprobó la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por 367 votos, contra 137 del oficialismo, lo cual abre paso a una salida anticipada del poder. El destino me reservó este grito de esperanza. Señoras y señores de decir sí por el futuro, expresó el diputado Bruno Araujo al emitir su voto 342, con lo cual la oposición alcanzó así los dos tercios y garantizó así la apertura del proceso. Explota autobuso en Jerusalén. Una bomba explotó dentro de un colectivo de línea en la parte palestina de Jerusalén. El hecho provocó el incendio del vehículo e hirió a 21 personas. El artefacto estaba colocado en la parte posterior del ómnibus, informó la policía tras la investigación preliminar, confirmando de esta forma que se trató de un atentado y no de un fallo técnico del vehículo. Se hundió otro barco con inmigrantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, informó hoy que se ha producido un nuevo drama de refugiados en el Mediterráneo. Se habla de centenares de víctimas, pero no hay cifras confirmadas. El barco con refugiados había partido de Egipto. Intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.